Anoche de nuevo Anoche de nuevo te vieron mis ojos Anoche de nuevo te estuve a mi lado Pa' que te habré visto si después de todo Fuimos dos estreños mirando el pasado Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo Dos años, la vida, quién sabe qué fue De una vez por todas mejor la franqueza Yo y vos no podemos volver a nacer Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distintos Para que fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio No tembló al partir Haremos de cuenta que todo fue un sueño Que fue una mentira habernos buscado Y así buenamente nos queda el consuelo De seguir creyendo que no hemos cambiado Yo tengo un retrato de aquellos veinte años Cuando eras del barrio del sol familiar Quiero verte siempre linda como entonces Lo que pasó anoche fue un sueño no más Lo que pasó atrás Adiós Adiós Adiós